El objetivo de mi intervención es, en el marco de este curso que estamos dedicando a realizar una panorámica de la filosofía de Gustavo Bueno, pues es ofrecer precisamente una panorámica de su filosofía de la ciencia, es decir, de la teoría del cierre categorial. Para ello lo voy a articular de la siguiente manera. En esta primera lección, titulada La teoría del cierre categorial en el sistema filosófico de Gustavo Bueno, vamos a ofrecer las líneas fundamentales por las que transcurre la teoría del cierre. Y en una segunda lección, que será mañana, lo que haremos será, una segunda lección titulada Cuestiones disputadas sobre la teoría del cierre categorial, lo que haremos será plantear algunas de las cuestiones que se han discutido al hilo de la teoría del cierre categorial en los últimos años. Bien, entonces comencemos con la primera de estas dos lecciones dedicadas a la teoría del cierre. Esta primera lección, titulada La teoría del cierre categorial en el sistema filosófico de Gustavo Bueno, lo que pretende es, como ya he dicho, ofrecer una presentación general de las ideas principales al respecto. Un panorama de la filosofía de la ciencia del materialismo filosófico. ¿Por qué? ¿Qué interés puede tener esto? Bueno, en primer lugar, lo que quiero hacer, aparte del propio interés expositivo, es salir al paso de ciertos deslizamientos, por así decir, adecuacionista y descripcionista detectados en los últimos tiempos a la hora de exponer o de trabajar con la teoría del cierre. Y entonces voy a realizar un esfuerzo bastante marcado por lo siguiente. En primer lugar, por no moverme ni un milímetro de las tesis del propio Bueno. Y para ello, pues verán que te hago a colación en determinados momentos diferentes citas al respecto. Pero sobre todo para que se vea cómo me estoy apoyando de una forma rigurosa en los propios textos. Y en segundo lugar, voy a intentar también demostrar que las tesis de la teoría del cierre son realmente potentes en el marco de la filosofía de la ciencia, en el sentido de que son capaces de envolver a otras teorías de la ciencia alternativas. Pues bien, me voy a apoyar a la hora de realizar esta exposición en diferentes diapositivas que las personas que tengan interés, en su momento, a través de la página de la Fundación Gustavo Bueno, dedicada a esta lección, pues podrán descargar el PDF correspondiente con las diapositivas de la lección, tanto de esta primera como de la segunda. Bien, entonces, dicho esto, el interés, ya digo, que tiene esta lección, un interés expositivo, pero también de salir al paso de determinados deslizamientos descripcionista y adecuacionista de la teoría del cierre, vamos a comenzar. No, y comenzaremos dando algunas pinceladas históricas. Lo primero que habría que decir es cómo se producen, decir algunas palabras, al respecto de la gestación de la teoría del cierre categorial por Gustavo Bueno y del desarrollo que la misma ha tenido por parte de la Escuela de Filosofía de Oviedo. La idea de cierre categorial, la pergeña a Gustavo Bueno en torno a 1970 y la desarrolla desde entonces en numerosos artículos y libros, siendo expuesta, pues de forma canónica, en los cinco volúmenes de la teoría del cierre publicados entre 1992 y 1993. Cuenta además con aplicaciones a múltiples ciencias, pues ciencias formales, empíricas, etológicas, sociales, ¿no? Pues, por ejemplo, cuenta con aportaciones de la teoría del cierre desarrolladas por personas de la escuela a la lógica, las matemáticas, la física, la geología, la geografía, la biología, la etología, la psicología, la economía, la etnología, la historia, etcétera, así como a distintas técnicas y tecnologías, pues desde la arquitectura, la inteligencia artificial, la música, etcétera. Y de aquellas personas que se han interesado en, pues, en apoyar un poco cómo se gesta desde un punto de vista historiográfico, ¿no?, la teoría del cierre, en qué situación la gesta bueno y cómo se desarrolla, pues remito a la lección que pronuncié en los encuentros de filosofía en Salamanca, el sábado 6 de abril de 2024, titulada, pues, la teoría del cierre categorial, génesis, estructura y actualidad, ¿no?, que está disponible en el canal de la Fundación. No, aquí no me voy a meter ahora en esta cuestión, es tanto historiográfica, sino que vamos a ir directamente al contenido. Pero antes sí, me gustaría, para que ustedes vean, aunque simplemente no sea más que una especie de evidencia sociológica, pues que veamos un poco una pequeña comparación, ¿no?, una comparación de la presencia en español, mediante Google Enneagram, de varios rótulos que son importantes en filosofía de la ciencia. Uno de esos rótulos es el rótulo cierre categorial de Gustavo Bueno, otro es realismo estructural, que es la posición de John Warrell, que es una posición que en el ámbito de la filosofía de la ciencia tiene actualmente, suena bastante, el empeñismo constructivo de Bastian Van Fersen y nuevo experimentalismo de Ian Hacking. Bien, y lo que uno descubre cuando, mediante Google Enneagram, compara estos rótulos es que, curiosamente, en el ámbito del español, cierre categorial, pues tiene una presencia mucho mayor que cualquiera de los otros, lo cual es un detalle interesante, ¿no?, a tener en cuenta. Pero es que es más, si comparamos a alguno de los principales filósofos de la ciencia de los últimos años, ¿no?, pues lo que observamos es que, por ejemplo, tenemos actualmente el que, Gustavo Bueno, seguiría siendo el que tiene mayor presencia, Mario Unge, si se dan cuenta, en torno a 1980, cuando le conceden el premio Príncipe de Asturias, experimenta un pico, pero desde entonces, pues está ya en un declive, pues prácticamente total, y otros filósofos que, pues que en algún momento hemos tratado, me he ocupado de ellos, como Ian Hacking, pues nunca ha tenido una presencia, pues más allá de algo simbólico, ¿no?, y Bruno Latour, el francés, pues sí que es verdad que ha tenido un cierto repunte en los últimos años, ¿no?, pero aún así ya ven que en español la presencia de Gustavo Bueno en Google Ennegrán sigue siendo, en los libros y documentos digitalizados de Google en español sigue siendo dominante, ¿no? Bien, pues dicho esto, vamos a comenzar ya con la exposición de la teoría del cierre. Y históricamente nos encontramos con cuatro modulaciones de ciencia, ¿no? En primer lugar, tenemos la ciencia como saber hacer, que son las técnicas, ¿no? Técnicas como puede ser la ciencia del herrero o la ciencia del carpintero, ¿no?, cuyo escenario sería el taller. Ese sería como una primera modulación histórica de ciencia, ¿no? Esta modulación es seguida de una segunda, donde ciencia se comprende como sistema ordenado de proposiciones derivadas de principios. Bien, este es el caso de la geometría euclidea, de la física aristotélica y de la teología escolástica, y cuyo escenario, pues, ya no es tanto el taller, cuanto la academia o la escuela. En tercer lugar, tendríamos ya una nueva acepción de ciencia que surge, pues, a caballo entre los siglos XVI y XVII, que es la ciencia en sentido positivo. Una ciencia, pues, entre las cuales se cuenta, pues, la mecánica newtoniana, la química, la termodinámica, la biología molecular, etcétera, ¿no?, y que es precisamente aquella cuyo escenario es el laboratorio. Y, finalmente, pues, en siglo XIX y XX surge una nueva acepción, ¿no?, que es lo que se denomina ciencia humana, ¿no?, que es una especie de extensión de la anterior acepción a disciplinas, pues, como la psicología, la sociología, la economía, la historia, y cuyo escenario que, adicionalmente, aunque no solo, era la biblioteca. Claro, a día de hoy, de estas cuatro acepciones históricas que se van dando sucesivamente y sin que necesariamente las posteriores reemplacen a las anteriores, hay que tomar como referencia obligada la tercera acepción, es decir, la ciencia positiva o ciencia, pues, en sentido estricto, ¿no? Una acepción, ojo, que cubre tanto a ciencias, pues, naturales o empíricas, como la física, la química, la geología, ¿no?, incluyendo la tecnociencia, como a ciencias que antes estaban encuadradas en la segunda modulación. Es decir, me refiero a las llamadas comúnmente, pues, las ciencias formales, la lógica y las matemáticas. A día de hoy, cuando nos referimos a las ciencias, también, muchas veces, en ese sentido positivo se incorporan las matemáticas, ¿no? Y también, incluso, a veces, hay una polémica, ¿no?, si algunas ciencias de las que estarían encuadradas, como, así decir, en el cuarto cajón, ¿no?, como, por ejemplo, la economía. Con respecto a la ciencia en sentido positivo, inmediatamente surgen una serie de preguntas, ¿no?, preguntas, que esto es un detalle que hay que tener en cuenta, que no son científicas, porque no hay una ciencia de la ciencia, sino que son propiamente filosóficas, ¿no? Vamos a ver cuáles son algunas de esas preguntas. Preguntas que, inmediatamente, van a ustedes a reconocer que son preguntas no seológicas y ontológicas, ¿no? Una primera pregunta es, ¿qué es la ciencia, no? ¿Cuál es la unidad de una determinada ciencia, por ejemplo, de las matemáticas, de la física, de la química, de la geología, de la biología, y qué diferencia a esa ciencia del resto de ciencias o disciplinas? Disciplinas que pueden ser técnicas o tecnológicas, ¿no? Una segunda pregunta sería, ¿en qué consiste la verdad de un teorema científico? ¿Qué papel juegan las matemáticas y los aparatos en su constitución? Una tercera pregunta sería, ¿las teorías científicas representan o describen fielmente la realidad? ¿Nos ponen ante un mundo anantrópico o absoluto, ante la realidad o la naturaleza tal como es en sí misma? Una cuarta pregunta podría ser, ¿cuál es el estatuto ontológico de los electrones, el oxígeno, las células, los agujeros negros o los objetos matemáticos? ¿En qué sentido las entidades científicas son reales? Una última pregunta que podría plantearse es, ¿muestra progreso la historia de las ciencias? ¿Avanzamos hacia una ciencia unificada? Bien, estas son algunas de las preguntas, no agotan todas las preguntas posibles, obviamente, pues, no se puede aquí tratar todas, hay algunos de los temas propios de la teoría de la ciencia, como, por ejemplo, el estatuto no seológico de las ciencias humanas, con las respuestas que da la propia teoría del cierre y con las distinciones entre metodologías alfa y beta, pues, que aquí no me voy a poder ocupar de ellos, ¿no? Estas son las preguntas que he seleccionado. En esta primera lección que vamos a dedicar a la teoría del cierre, lo que voy a intentar sentar es la base de las líneas principales de la teoría del cierre. Para algunas de estas preguntas, recogerlas en la lección, la próxima lección, la lección de mañana, como cuestiones disputadas. Esa segunda lección, que lleva título Cuestiones disputadas sobre la teoría del cierre, recoger algunas de estas preguntas, en particular, las que tienen que ver con la cuestión de si la ciencia nos pone ante un mundo anantrópico absoluto, y también con respecto a en qué sentido las entidades científicas son reales, ¿no? Y también con respecto al papel que juegan las matemáticas en la constitución de las verdades científicas, esas preguntas serán algunas de las que mañana retomaré e intentaré darles la respuesta que da la teoría del cierre, ¿no? Bien, el problema es el siguiente, y es que enseguida, cuando uno plantea este tipo de cuestiones y mira lo que han dicho los filósofos, lo que enseguida observa es que no hay una única respuesta, sino muchas, ¿no? Porque no hay una, sino muchas filosofías de la ciencia, porque hay muchas ideas de ciencia positiva, ¿no? En otras palabras, ¿no? No hay una única filosofía de la ciencia, sino muchas, y cada una de ellas con una concepción diferente de la génesis y de la estructura de las ciencias, y en especial del papel que la verdad, comprendida como una relación entre materia y forma, desempeña en ellas. Entonces, claro, cuando uno se adentra en el campo de la filosofía de la ciencia y empieza a ver que no hay una única respuesta, sino que hay muchas, pues el comienzo, tal y como lo entendemos desde el punto de vista del materialismo filosófico, es realizar una clasificación. Es decir, vamos a intentar ver qué filosofías de la ciencia hay en el presente en marcha y tomar partido por una de ellas. Esa clasificación la vamos a hacer atendiendo a cómo cada una de estas filosofías de la ciencia compone la verdad científica, en tanto en cuanto ésta se da como una relación entre materia y forma. Pues bien, esta clasificación, una clasificación no seológica, no seológica porque remite a la distinción materia-forma, puede ser la siguiente, ¿no? Donde cada filosofía de la ciencia o cada familia de filosofías de la ciencia asigna un peso diferente a la materia y a la forma en la constitución de la verdad científica. Y tenemos prácticamente cuatro familias, cuatro alternativas límite, ¿no? Una primera alternativa es la que otorga a materia y forma un peso uno, por así decir, ¿no? Esa es la posición del adecuacionismo. El adecuacionismo compone al científico como una especie de pintor, ¿no? Esta analogía a mí me parece que es muy fértil, muy fructífera. Para él, de hecho, el propio bueno la recoge en la teoría del cierre, donde va planteando diferentes, por así decir, emblemas para cada una de las familias no seológicas. Para el adecuacionismo, el científico es una especie de pintor que lo que tiene que hacer es representar en su cuadro, en el cuadro científico, la realidad tal y como es. Y entonces la ciencia se nos aparece como una representación del mundo. Lo que los científicos hacen es representar el mundo, pues, a otra escala, ¿no? Este es uno de los caballos de batalla de la teoría del cierre. De hecho, el propio bueno llega a decir en algún momento que el enemigo natural de la teoría del cierre es el adecuacionismo, ¿no? Mañana veremos que el adecuacionismo está muy ligado al fundamentalismo científico. Ya digo, este es uno de los caballos de batalla de la teoría del cierre. Y constituye generalmente el bagaje tradicional de muchos filósofos de la ciencia. ¿Por qué? Porque el adecuacionismo suele ser la filosofía espontánea de los científicos. Para los científicos, las verdades científicas se suelen comprender como una especie de adecuación, correspondencia, isomorfismo o similaridad. De tal manera que lo que las teorías hacen es representar tal y como es el mundo en sí mismo, ¿no? ¿Qué ejemplos podemos dar de corrientes o de autores que están en esta línea? Pues científicos tenemos a Galileo. Acuérdense ustedes que Galileo, en aquel famoso pasaje, dice que su labor es representar los círculos, los triángulos, o sea, las matemáticas tal y como estas están escritas propiamente en el libro de la naturaleza. Lo cual sería simplemente un pintor que lo que hace es pintar en sus ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones que ya están dadas en el mundo, ¿no? También es, en cierto sentido, la posición de Einstein o Hawking. Si ustedes ven en la diapositiva, he puesto un cierto asterisco. Y es porque Einstein y Hawking, Stephen Hawking, en algunos momentos se deslizan al teoreticismo, ¿no? Entonces, es una interpretación que en algunos momentos parecen adecuacionistas, pero en otros momentos parecen más bien teoreticistas. Otras versiones del adecuacionismo son la de Mario Bunge y sus epígonos, ¿no? Pues, por ejemplo, Gustavo Esteban Romero. También ahí, en el ámbito angiosajón, está la posición adecuacionista. Se puede rastrear en Nini Luoto, en Ronald Giri, Philip Kitscher. Y, por ejemplo, a día de hoy está muy en boga la posición del realismo estructural de John Worrell, que es el filósofo que antes les he mencionado. En España, Antonio Diegues. Antonio Diegues, filósofo de la ciencia malagueño, pues tiene una posición que encaja muy bien dentro de un realismo adecuacionista, donde él sostiene que las ciencias son aproximadamente verdaderas, ¿no? Como que van representando el mundo de una forma, pues, que progresivamente cada vez más certera. Bien, una segunda familia no seológica es aquella que es el descripcionismo. En el descripcionismo, que es la posición que tenemos aquí en segundo lugar, a la materia se le da un peso uno y a la forma peso cero. Es decir, lo que importa fundamentalmente es la materia. Por así decir, simplificando, los hechos, ¿no? Las teorías no son más que meros herramientas para captar los hechos, ¿no? Bien, el descripcionismo, ¿cómo compuende al científico? Pues el científico es una especie de recolector, ¿no? Que lo que hace es va con su cesta y va recolectando hechos. Y lo que importa es esos hechos que va una y otra vez recolectando, ¿no? Y entonces la ciencia se nos aparece ya no como representación, sino como descripción. Descripción, sobre todo, de eso, de hechos. Y entonces la concepción de la verdad es una verdad concebida como descripción del observable, básicamente. ¿Qué posiciones podemos rastrear en esta casilla, no? Pues tenemos la posición del círculo de Viena y del neopositivismo lógico. Y a día de hoy, pues una especie de heredero de estos positivistas del círculo de Viena que es el empirismo sofisticado de Bastian Van Fersen. Por cierto, Bastian Van Fersen, que es muy interesante porque él es un positivista en ciencia. A mí me recuerda mucho a Pierre Vien, el positivista francés, que era positivista en ciencia, pero como el propio Bueno siempre señalaba en la teoría del cierre, luego era un católico creyente, ¿no? Y Van Fersen es lo mismo. Es positivista en las ciencias, las ciencias solo describen los observables, no tenemos por qué creernos que las elecciones son reales, no son más que artilugios que las ciencias hacen para hacer predicciones observables, pero luego, sin embargo, se ha de cara católico y creyente, ¿no? Entonces es muy curioso como en cierto modo hay esos paralelismos, ¿no? Una tercera posición es la posición teoreticista. El teoreticismo da la vuelta al descripcionismo totalmente. La materia tiene un peso cero y la forma tiene un peso uno. Es decir, lo que importa son las teorías más que los hechos. La ciencia es una actividad fundamentalmente teórica, de creación de teorías, ¿no? ¿Cómo concibe el teoreticismo al científico? Pues el científico es una especie de pescador, ¿no? Por recuperar esa imagen que el propio Popper tenía, ¿no? El pescador tiene unas redes, serían las teorías, que arroja al mar de los fenómenos. Y dependiendo de cómo sea la red, caza unos peces u otros. Si la red tiene un mallazo muy denso, cazará peces hasta muy pequeños. Si la red tiene un mallazo con bastantes agujeros, pues solo cazará peces grandes, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo sean las redes, las teorías, nos aparecen unos hechos u otros, ¿no? Con lo cual aquí se ve la dependencia fundamental de los hechos respecto de las teorías, ¿no? Y entonces, claro, esa imagen es la del científico como pescador y la de la ciencia como una especie de red de teorías, ¿no? Arrojada al mar de los fenómenos. Este es el otro caballo de batalla de la teoría del cierre, ¿no? Mientras que el primer caballo de batalla era el adecuacionismo, que está muy presente en la filosofía espontánea de los científicos, el teoreticismo, aunque en los últimos años está en declive en cuanto a filosofía, por así decir, la filosofía de los profesionales de la filosofía de la ciencia, sin embargo, sigue teniendo un peso muy importante, sobre todo cuando uno va no tanto a la filosofía general de la ciencia cuanto a la filosofía especial de la ciencia. Es decir, en general, los filósofos de la ciencia, que hablan de las ciencias en general, el teoreticismo ya han visto los límites que tiene y está en retroceso. Pero cuando uno se mete, pues, por ejemplo, a analizar campos como la cosmología, la inteligencia artificial, la climatología, sigue viendo que el teoreticismo tiene un vigor enorme, ¿no? Por lo tanto, este sigue siendo uno de los caballos de batalla de la teoría del cierre. ¿Qué posiciones podemos reconocer aquí? Bueno, el teoreticismo compone de la verdad a lo sumo, como falsabilidad, ¿no? Es la idea de Popper, de que las ciencias no nos dicen la verdad, nos dicen cuando las teorías son falsadas por los hechos, son refutadas, ¿no? O en todo caso, como una especie de coherencia, donde vamos construyendo teorías que van siendo más o menos coherentes con otras teorías, que dependen de una manera más o menos indirecta de los hechos. ¿Qué posiciones podemos reconocer aquí de forma quiásica? Pues tenemos la posición de Kuhn, bueno, de Karl Popper, quizás en primer lugar, de Kuhn, de Feyerabend, de la sociología, del conocimiento científico, y las posiciones, pues, del pragmatismo también, por ejemplo, encarnado en Larry Laudan, y en España, pues, era la posición del que fuera mi director de tesis doctoral, de Andrés Ribadulla, que él era un instrumentalista de tomo y lomo, donde lo que sostenía es que, pues, las ciencias eran eso, teorías, fundamentalmente teorías, ¿no? Bien, hay una cuarta posición. Esa posición es la posición circularista, que otorga un peso cero a materia y forma. Claro, esto puede parecer, si se toma así, descontextualizado, como una especie de cosa gratuita que no se entiende bien, pero hay que entender que ese peso cero, lo que está llamando la atención, es sobre el nervio dialéctico. Es decir, que la posición que ahora vamos a definir se está definiendo, teniendo en cuenta que pensar siempre es pensar contra alguien frente a las demás, y que lo que está queriendo llamar la atención es sobre lo siguiente, ¿no? Enseguida se lo explico, ¿no? Para el circularismo, lo que hay que hacer es intentar retirar esa distinción tajante entre materia y forma en las ciencias. Ahora abundo en esto. Pero antes vamos a dar la imagen, ¿no? Para que se vea un poco por dónde voy. El circularismo, ¿cómo compuende al científico? Pues le compuende como una especie de arquitecto o de músico, cuya función es construir o componer el mundo antes que representarlo, describirlo o conocerlo. Esta es la clave del asunto. Es decir, la metáfora, por así decir, del científico que es propia de la teoría del cierre es eso, el científico como arquitecto o como músico, cuya tarea es construir o componer el mundo. Antes ya digo que representarlo como creó el adecuacionista, que describirlo como creó el descripcionista, o que conocerlo aunque sea de una manera indirecta, que es en lo que está el teoreticista, ¿no? El propio bueno dice, recuperando aquí una imagen de Francis Bacon, que el circularismo encaja muy bien con la abeja baconiana. Porque la abeja baconiana, por así decir, conjuga tanto a la hormiga descripcionista, que solo se basaba en los hechos, como a la araña teoreticista, ¿no? En la abeja, dice Bacon, y es una imagen, un emboema que recupera bueno en la teoría del cierre, dice, se alimenta de cosas externas, como la hormiga, pero las digiere y las transforma por sus propios medios, ¿no? Y entonces, luego, pues ahí hace los panales, pues tú y yo los panales, etcétera, ¿no? Entonces es una mezcla entre la hormiga descripcionista, que lo único que hace es acaparar alimentos y llevarlos al hormiguero, ¿no? Como hacía el descripcionista, capturar hechos observables, ¿no? Pero también no es como la araña, que la araña lo que hace es poner la tela de araña y esperar que las piezas caigan allí, ¿no? O sea, que los hechos lleguen a las teorías, ¿no? De una forma casi pasiva, ¿no? Receptiva, ¿no? Bien, desde el punto de vista del circularismo, lo que hay que hacer es retirar la dicotomía metafísica entre teoría y práctica, entre forma y materia. ¿Por qué? Toda práctica está cargada de teoría. Esto es lo que ya señaló en su momento el teoreticismo, ¿no? Es la idea de Popper, ¿no? De que todos los hechos están cargados de teorías, ¿no? O que, por decirlo de otra manera, que todo fenómeno ya conlleva una conceptualización de tegas, ¿no? Que no hay referenciales o fenómenos sin conceptos, ¿no? Pero también, y esto es lo importante, recíprocamente, el circularismo lo que señala es que toda teoría está cargada de práctica. Y esto es algo en lo que Bueno insistió mucho en el Congreso del 82 en los diálogos, ¿no? Cuando dice, es que las fórmulas, no me acuerdo a quién se lo decía, para que tengan sentido, pues suponen los aparatos. ¿Por qué? Porque las fórmulas en física conllevan unas unidades de medida. Y las unidades de medida no tienen sentido al margen de los aparatos. Es decir, que aquí se da una dialéctica entre teorías y hechos, entre materia y forma en la ciencia, que es lo que hace que haya que retirar esta distinción tajante entre unos componentes y otros, ¿no? Ya digo, las fórmulas, pues suponen los aparatos, a través, por ejemplo, de las unidades de medida. De tal manera que se da una fértil circularidad entre ambas, ¿no? Y lo que más bien se nos aparece es que la ciencia la teoría, los datos y los aparatos se ajustan, se van acopeando mutuamente entre unos y otros, ¿no? En una especie de círculo que puede parecer vicioso, pero que más bien es un círculo virtuoso. Porque en esa concatenación entre teorías, datos y aparatos es en lo que va a consistir precisamente la verdad científica. Nosotros diríamos que entre materia y forma no hay una justaposición ni tampoco una reducción de una ósea, sino que lo que hay es una especie de conjugación y una codeterminación de América entre ambas. Bien, entonces la verdad, tal y como la concibe el circularismo, es algo que se construye. Verum es factum. ¿Qué familias podemos reconocer dentro del circularismo? Bien, esto es muy importante. El propio bueno en la teoría del cierre categorial señala que el circularismo no hay por qué pensar que solamente contenga la teoría del cierre categorial, sino que puede haber más circularismos aparte de la teoría del cierre categorial. Pero, y esto es algo que se ha olvidado al comienzo de la charla, si recuerdan, les he dicho una cuestión que voy a intentar aclarar mucho es pues frente a los deslizamientos descripcionistas y adecuacionistas que muchas veces se cometen a la hora de exponer la teoría del cierre, señalar cuáles son las líneas de fuerza reales de la teoría del cierre intentando no moverme yo, ya digo, ni un milímetro de las tesis tal y como aparecen en los textos de vuelo, ¿no? Y entonces, esta es la cuestión. Tomo 5 de la teoría del cierre. Bueno, dice, hay que distinguir entre circularismos determinados e indeterminados. ¿Y dónde pone la raya, no? Como Pizarro cuando la isla del gallo hace una raya y se para unos y otros. La raya la pone, y esto a mucha gente se le olvida, en la doctrina de los contextos determinantes, ¿no? Y esta es la que hace el asunto. Dice, circularismo determinado son aquellos que tienen la doctrina de los contextos determinantes. Y indeterminados son aquellos que no lo tienen, ¿no? Claro, es que muchas veces cuando se expone la teoría del cierre de lo de los contextos determinantes la gente se olvida, ¿no? Y entonces, se puede caer ya en decir que las verdades científicas son anantiópicas, que son el mundo tal como es, ¿no? Desconectándolas precisamente de los contextos determinantes. Este es el el quid del asunto, ¿no? De lo que hoy veremos en la final de la lección de hoy y lo que te tocará a las cuestiones disputadas que trataremos mañana. Bien, ¿cuáles son algunos de esos ejemplos de circularismos indeterminados que no tienen, por así decir, una doctrina de los contextos determinantes? Bueno, pues yo he querido reconocerlo y son ejemplos que ya he tratado en otras ocasiones, no me voy a detener, en las exposiciones de Ian Hacking, de Nancy Carwright, aunque más adelante veremos que Nancy Carwright tiene, atisba algo de esto, atisba alguna cuestión al respecto. Hassov Chang, que es uno de los filósofos de la ciencia que actualmente más suena, Bruno Latour, y en general, pues en las corrientes que se suelen llamar el nuevo experimentalismo y la antropología de laboratorio. ¿Cuál sería el circularismo determinado, que sí que tiene una doctrina de los contextos determinantes y por el que tomamos partido, y desde el cual esta propia tabla es la que está trazada? Pues la teoría del cierre categorial de Gustavo Buen. Bien, entonces, una vez ya tenemos esta lista de filosofías de la ciencia, vamos a tomar partido por una de ellas, que es la teoría del cierre categorial. Antes de proseguir, vamos a intentar ver Buen, la teoría del cierre ilustra las cuatro familias nosológicas de una manera muy interesante, que curiosamente se basa en una idea de Herman Bale, los politopos de Bale, que curiosamente Ortega, en la idea de principio del Leibniz, también había usado. Y bueno, la usa de una manera pero muy ilustrativa para explicar las diferentes familias. En el adecuacionismo, que es el que está abajo a la izquierda, pues ya ven que está rayado tanto la materia como la forma, y se da una especie de ajuste, de adecuación entre uno y otro. En el descripcionismo se sigue dando esa adecuación, pero lo que importa solamente ya es la materia. En el teoreticismo, fíjense, la adecuación ha desaparecido, ¿no? La teoría, que es lo que está arriba, solamente toca, interseca en ciertos puntos a la materia. Y la posición circularista, tal y como lo refleja Bueno, es esto, es esta especie de concatenación de, como les he dicho, de teorías, datos, aparatos, donde se van ajustando, acopeando unos mutuamente con otros, de tal manera que aunque parezca que hay un círculo vicioso, lo que realmente hay es un círculo virtuoso. Bien, pues comencemos ya a desgranar las tesis fundamentales de la teoría del cierre, ¿no? La primera de ellas, las ciencias no provienen de la filosofía, sino de las técnicas. Esta sería la primera tesis, ¿no? La filosofía no es la madre de las ciencias, una madre a la cual, una vez las ciencias se han cristalizado, pues se la jubila agradeciéndole los servicios puestados. Bueno, pues no. Las ciencias, esta es una de las tesis fundamentales de Bueno, provienen de técnicas anteriores, ¿no? Por ejemplo, la geometría, que como veremos es la primera ciencia para la teoría del cierre categorial, se originó a partir de las prácticas de los agrimensores, es decir, de la necesidad en el antiguo Egipto de medir los campos inundados por las crecidas recurrentes del hilo, ¿no? Y no, por ejemplo, a partir de la filosofía, por así decir, o de los pensamientos especulativos de los sacerdotes egipcios o de los filósofos presocráticos, ¿no? Otro ejemplo es, por ejemplo, darse cuenta de que los principios de la mecánica o los principios de la termodinámica provienen del teatro con máquinas. En un caso, en el caso de la mecánica, del teatro con máquinas con ejes y en el caso de la termodinámica, del manejo de hornos de diferentes especies. Siguiente tesis. Y estamos intentando ver cuál es el vínculo generatriz que hay entre técnica y ciencia, ¿no? Y ese vínculo generatriz entre técnica y ciencia es que las técnicas producen los contextos determinantes de las ciencias. Es decir, las construcciones y los aparatos, y aquí doy algunos ejemplos de esos contextos determinantes, la circunferencia, el telescopio, la balanza, ¿no? La circunferencia funciona como contexto determinante en la geometría clásica, el telescopio, pues, en la mecánica celeste y la balanza en química, ¿no? Y son precisamente construcciones técnicas que son las que van a posibilitar el establecimiento de verdades científicas y el posterior cierre categorial de la geometría, de la física, de la química, ¿no? Es decir, son esos contextos determinantes que son lo que aportan las técnicas a las ciencias es el vínculo generatriz entre técnicas y ciencias y lo que precisamente posibilita el establecimiento en algunos casos de verdades científicas. Ahora bien, en ocasiones ciencias ya constituidas determinan nuevas técnicas. Esas nuevas técnicas es lo que nosotros desde la teoría del cierre de categorías llamamos tecnologías. Es decir, las técnicas están en el momento anterior a las ciencias y las técnicas que a su vez surgen de las ciencias pues son las tecnologías, ¿no? Tecnologías que son técnicas ya pasadas por las ciencias. Y entonces, dice, bueno, para señalar sobre todo ya digo que la implicación entre técnicas y ciencias dice en la teoría del cierre de la página 184 las ciencias son más que teorías porque comportan arsenales de términos operadores aparatos hechos es decir, bueno está pensando contra el teoreticismo y llamando la atención a la importancia de las técnicas. Bien, sigamos viendo las tesis de la teoría del cierre. ¿Cómo se nos aparece el científico? El científico se nos aparece desde el punto de vista de la teoría del cierre desde las coordenadas del materialismo filosófico como un sujeto corpóreo operatorio. ¿Por qué? Porque la ciencia para bueno procede antes por operaciones quirúrgicas manuales que por operaciones mentales. De tal manera que como él mismo dice que es la ciencia las ciencias son construcciones operatorias y las operaciones solo son posibles con objetos corpóreos. Es decir, el científico ya digo se nos aparece como un sujeto corpóreo operatorio que opera manipulando cuerpos, aparatos y los aparatos y esta es la clave del asunto tal y como los concibe la teoría del cierre no son una prolongación de los sentidos humanos sino que son términos operadores o relatores. Ahora pongo enseguida ejemplos. La interpretación más habitual que más abunda en la filosofía de la ciencia de los aparatos es una interpretación epistemológica en términos de sujeto-objeto donde se conciben los aparatos como una suerte de ampliaciones de los sentidos humanos. Claro, así se llega a decir que lo que el microscopio hace es, por ejemplo, permitirnos ver los átomos. Claro, lo cual luego más adelante abundaré en qué sentido se puede decir que vemos los átomos algo que bueno en un artículo del 80 dice que no carece totalmente de sentido. ¿Por qué? Porque se ha desbordado precisamente la escala del mundos aspectabilis. Entonces, el materialismo filosófico lo primero que hace es rectificar el punto de vista de análisis. Los aparatos no deben analizarse en términos sujeto-objeto epistemológicos sino materia-forma es decir, desde un punto de vista no seológico. Y entonces se nos aparece que los aparatos pueden ser términos como una pesa operadores como es el microscopio que te forma unas configuraciones en óteas y también pueden ser relatores como una balanza que lo que hace es relacionar diferentes términos. Me permite llamar la atención que un enfoque no seológico de los aparatos que no solamente es no seológico sino que es también circularista como vamos a ver porque cabe un enfoque no seológico de los aparatos adecuacionista donde se diga que los aparatos no son más que modelos o versiones domesticadas de sistemas naturales. Claro, también cabe una interpretación esto es importante no seológica de los aparatos pero que no sea circularista sino que sea adecuacionista entonces digamos bueno, es que los aparatos lo único que están haciendo es representar a ótea escala en la escala menor fenómenos o lo que sea que ya se da en el mundo real en la naturaleza ahí fuera claro, el materialismo filosófico no está en eso está en una posición circularista en la que los aparatos más que modelos de versiones domesticadas de sistemas naturales lo que van a hacer es producir fenómenos conjugando o fusionando por así decir componentes naturales y artificiales es decir, hay que romper esa distinción de naturaleza-cultura bien siguiente tesis las ciencias no tienen objeto es decir, no desde el momento del materialismo filosófico del materialismo no seológico no tiene sentido decir que por ejemplo la geometría es la ciencia del espacio o que la física es la ciencia de la materia o que la biología es la ciencia de la vida ¿por qué? porque las ciencias no tienen un objeto formal único sino que lo que más bien tienen es una especie de campo material una especie de cuerpo o campo conformado en el que aparecen pues desde diferentes términos diferentes materiales que son los que son operados por esos científicos que son sujetos corpóreos superatorios pero donde también aparecen los propios aparatos ¿no? y entonces el campo ya digo que no debe confundirse con el objeto porque desde el punto de vista nuestro las ciencias no tienen objetos sino que lo que tienen es campo de una ciencia y esto es importante no es un terreno virgen es decir, no es la naturaleza el campo de las ciencias no es la naturaleza no es el mundo anantrópico sino no es un terreno virgen sino que es un terreno pues obviamente te ha bajado por múltiples técnicas que se organiza en torno a los contextos determinantes el propio Bueno usa una metáfora muy bonita que es la de que tenemos un mar de fenómenos donde en ocasiones se producen vórtices y las aguas se empiezan a girar en torno a un vórtice y que lo que pone a girar a esos fenómenos son precisamente los contextos determinantes y a su través es decir, este campo compone de toda una serie de realidades realidades ojo que ya están recortadas por esas técnicas es decir lo que el campo de una ciencia incluye una multiplicidad de materiales materiales que ya están trabajados por otras ciencias esos materiales son realidades pues pueden ser grafos sustancias muestras Bueno dice muchas veces las cosas mismas pero ojo ojo hay que darse cuenta que cuando Bueno dice las cosas mismas suele poner comillas lo que está queriendo decir es no hay que pensar que son las cosas naturales sino que lo que está Bueno diciendo es que son cosas corpóreas que se manejan que se manipulan de tal manera que como dice Bueno en la teoría del cierre en la página 857 en la ciencia el momento ontológico es dual del momento no seológico dice Bueno yo aquí introduciría una cuestión es que diría más bien que el momento ontológico especial es el que es dual del momento no seológico y esto es muy importante por las cuestiones que trataremos mañana de cuestiones disputadas de tal manera que qué es lo que nos va apareciendo pues nos aparece que el laboratorio que era el escenario de las ciencias en sentido positivo que son las que toma como primera referencia como primer analogado la teoría del cierre categorial el laboratorio es una especie de híbrido una especie de mezcla entre el taller donde se daban las ciencias pero también la academia donde aparecía por ejemplo la geometría es una especie de mezcla entre las dos cosas en algún momento bueno llegó a decir por ejemplo para que ustedes se vean que esta imagen no es gratuita decía que la arquitectura consistía en mover grandes piedras por medio de la geometría entonces claro aquí se ve esa mezcla entre taller y academia y donde atención las ciencias se nos aparecen como construcciones operatorias pero unas construcciones operatorias que no solo cambian el mapa del mundo como si al mundo lo dejaran sin tocar como algo que ya estuviera dado sino que también cambian el propio mundo ¿por qué cambian el propio mundo? porque el campo de las ciencias incluye partes del mundo sobre las que las ciencias operan de tal manera que las ciencias operan sobre ese campo sobre su campo están ya por así decir operando en el propio mundo es la crítica que bueno siempre hacía el adecuacionismo que no es necesario el adecuacionismo porque está desdobrando el campo en dos el objeto conocido y el objeto de conocimiento no, no es que es el mismo es que es el mismo esto pongo ahí esos puntos suspensivos para indicar que esto es lo que laza es con la doctrina del hiperrealismo doctrina epistemológica y no seológica que será algo que retomaremos mañana como una de las cuestiones disputadas vamos a intentar un poco estas tesis que acabo de exponer de la teoría del cierre ilustrearlas un poco para que se vean con ejemplos como fijar las ideas y se entienda esto mejor bien una primera ilustración es esta es una fotografía que muestra al físico JJ Thompson en el laboratorio Cavendish en Inglaterra Thompson está manipulando un tubo de rayos catódicos realizando una descarga en gases y está ahí tomando unos resultados sobre esta foto es una de las fotos icónicas en mi historia de la ciencia me gustaría llamar la atención sobre varias cuestiones la primera la ciencia se nos presenta como un saber hacer como un sujeto operatorio Thompson que aquí está operando quirúrgicamente manualmente con instrumentos y cosas no solo con palabras la teoría del cierre considera cada ciencia como una multiplicidad de términos que mediante las operaciones realizadas por los científicos se van componiendo unos con otros hasta configurar relaciones ¿no? en esta concepción términos operaciones y relaciones a lo que remiten precisamente es siguiendo el opúsculo materia a los tres géneros de materialidad a M1 M2 y M3 que aquí podemos ver de una forma analógica representados aunque esto es simplificador pero me parece que a efectos didácticos se puede entender bien de la siguiente manera Thompson con sus operaciones M2 sobre una serie de términos en este caso los gases sobre los que está provocando una descarga mediante un aparato M1 se producen una serie de relaciones relaciones y esto es un hilo que retomaremos después que podemos imaginar a efectos didácticos representadas en ese papel que sostiene donde podríamos imaginar que hay una fórmula esto tiene mucho interés porque más adelante sacaré a colación un texto de bueno donde dice es en el papel donde se revelan y pone entre comillas revelar las más profundas estructuras terciogenéricas y esta es la cuestión del asunto pero a su vez esas fórmulas que aparecen ahí vuelven a influir en las operaciones de tal manera que será una especie de circularidad ese es el circularismo como las materialidades físicas fenomenológicas y abstractas se van componiendo unas con otras pero claro esto no solo se da en la física en este ejemplo que te ha ido a colación de esta imagen es de 1897 no solo se da por así decir en la física ya muy avanzada la física del siglo XIX también lo podemos rastrear perfectamente en la primera ciencia una primera ciencia que para el materialismo filosófico y esto es una cosa que nos distingue de muchísimas otras filosofías de la ciencia para muchas otras filosofías de la ciencia la primera ciencia hay que esperar a la revolución científica por así decir con mayúscula que es la física de Newton para nosotros no la primera revolución científica es la de la geometría griega la de las matemáticas y es que de hecho ninguna verdad científica aventaja en edad a los teoremas de Tales o Pitágoras por ejemplo claro si nos fijamos en este cuadro este es un cuadro de Jacobo de Barbari que representa al matemático Luca Pacioli pues enseñando matemáticas y de nuevo podemos percibir perfectamente la concepción de la teoría del cierre de la ciencia Luca Pacioli opera M2 sobre unos términos M1 unos términos que en el caso de las matemáticas ya no son gases contenidos en un tubo de rayos catódicos sino que son en este caso una serie de términos fisicalistas de manchas de tinta o de tiza que aparecen en una pizarra sobre la que él está escribiendo y esas operaciones sobre esos términos acaban dando lugar a una serie de relaciones esas relaciones son las que aparecen en ese libro que son los elementos de Ucuides que él está enseñando en este caso el teorema que él está enseñando a su discípulo es la proposición 12 del libro 13 que dice que si se inscribe un triángulo equilátero en un círculo el cuadrado del lado del triángulo es el tripo y el cuadrado del radio del círculo de nuevo fíjense aquí el circularismo y me interesa insistir un poco en este asunto que la primera revolución científica es la de la geometría griega porque es algo que mañana tocaremos cuando mañana en otra de las cuestiones disputadas aparte del hiperrealismo toquemos el papel de las matemáticas de la ciencia tendré otra vez que tirar de lo que estoy contando hoy y entonces hago un breve excursus para explicar cuál es la filosofía de las matemáticas del materialismo filosófico que es el materialismo formalista bien para bueno desde una fecha muy temprana en sus artículos del 78 y del 79 no existen las ciencias formales la lógica y las matemáticas no son ciencias de formas puras sino que son ciencias de unas materialidades pero que ¿qué tipo de materialidades son? son las materialidades tipográficas es decir son las manchas de tinta o de tiza que aparecen en el papel o en la pizarra es decir son aquí vemos un poco de ellas aquí he puesto pues esas materialidades tipográficas tal y tal y como aparecen en el álgebra arriba donde tenemos pues la regla de Ruffini también he puesto aparte de algebraicas geométricas ¿no? como aparecen pues por ejemplo el teorema de Pitágoras también otra algebraica que es pues una cadena de pues de núcleos de topología algebraica ¿no? o un dibujo del propio Brauer el topólogo ¿no? pues mostrando ahí pues diferentes figuras ¿no? porque también hay una cierta tentación a pensar que los las enseguida introduzco el término el término que yo he usado en otras ocasiones y que he recuperado y que ahora diré porque creo que es interesante recuperarlo es el de ideogramas para referirme a esas materialidades tipográficas propias de las matemáticas y de la y de la de las matemáticas he usado el término ideograma este término es un término que en el ámbito de la filosofía de la ciencia española lo saca lo pone sobre la escena Javier de Lorenzo en un artículo de 1994 en el ámbito anglosajón algunos autores como Brian Rothman y otros posteriores tipo Revy el Net etcétera Ken Manders lo han retomado pero es muy interesante yo he hecho un rastroio si se puede localizar su uso por parte de bueno ¿no? para ver si esto pues tenía algún fundamento y sí que lo hay en el animal divino en los opúsculos Bueno habla de ideogramas para referirse precisamente a las materialidades tipográficas de las fórmulas lógicas pero es que es más interesante un año antes del artículo de Javier de Lorenzo que es del 94 en 1993 Bueno habla de los ideogramas en varias páginas de la teoría del cierre en torno a la 545 549 ¿no? donde Bueno señala que los ideogramas no simbolizan ideas que esto es el problema que yo en algún momento discutió con los bungeanos que piensan que los ideogramas matemáticos pues que no son más que un mero apoyo pedagógico como decía Bunge porque las matemáticas son ciencias puramente conceptuales de nuevo la idea de ciencia formal ¿no? donde las matemáticas serían algo como conceptos meramente abstractos ¿no? sin darse cuenta de que las matemáticas no se pueden desconectar no se pueden separar radicalmente de estos ideogramas porque el matemático con lo que operas con ellos y dice bueno los ideogramas no simbolizan ideas porque tenemos en cuenta que el contenido de estas ideas supuestas es precisamente el propio ideograma la relación entre los términos del ideograma es decir es que el matemático con lo que está trabajando no es con conceptos que aparezcan apoyados como muletillas porque tenemos algún déficit de memoria que nos impide trabajar sin escribir o sin dibujar no, no si es que las propias contenidos matemáticos donde aparecen es ahí en esos en esos en esos en esos en esos reafos ¿no? por así decir y esto bueno ya digo lo dice en 1993 bien los ideogramas que aquí he pintado varios algebraicos y geométricos ideogramas geométricos que conforme a ir avanzando las matemáticas no se han perdido en la topología Brauer uno de los grandes matemáticos del siglo XX seguía usando ideogramas geométricos este es uno desacado de uno de esos artículos que casi parece a mí siempre me ha recordado parece un cuadro de Kandinsky ¿no? con esas formas ¿no? entonces un detalle ¿por qué las matemáticas son la primera ciencia? porque las matemáticas dependen de técnicas gráficas que son técnicas por así decir entre comillas muy sencillas que requieren simplemente de hacer inscripciones en la arena como los geométricos griegos clásicos o posteriormente pues en papeles o nosotros ya en pizarra incluso en pizarra digital claro y el papel tan importante de las matemáticas y eso es algo que mañana voy a retomar tiene que ver con el siguiente detalle y es que los ideogramas son objetos fabricados por el hombre a nuestra escala a la escala corpórea ¿no? y que están fabricados sobre el papel o la pizarra y que por así decir estos objetos fabricados por nosotros ¿no? las matemáticas se ocupan de las X y de las Y y de las Z pero si esa X esa Y esa Z está hecha a una escala nanométrica ya no forma parte de las matemáticas ¿no? o por decirlo con el ejemplo de bueno los símbolos matemáticos se derriten en el núcleo del Sol por lo tanto la matemática es una ciencia de una serie de materialidades que se dan a una temperatura pues hombre que no es ni muy fría ni muy caliente claro porque si no los símbolos se derriten ¿no? entonces son una serie de objetos fabricados que por así decir siempre portamos a mano es decir que siempre donde haya un hombre vamos a poder teazar y mañana abundaré en esto la propia universalidad de las matemáticas descansa en la propia recurrencia del cuerpo del sujeto corporatorio porque allá donde puedas poner a un hombre si puede estar su cuerpo va a poder teazar en algún tipo de superficie más o menos pues estos símbolos matemáticos ¿no? y aquí subyace el privilegio ontológico de las ciencias formales universalidad recurrente que es una especie de teascendentalidad posteriori donde se va dando una recurrencia porque allá donde hayamos en un hombre como llevamos esos símbolos por así decir a mano podemos realizar inscripciones ¿no? pero esto ya digo mañana abundaremos en ello pero lo que sí que me interesaba es que ustedes vieran como el circularismo no sólo encaja con la física que es el primer ejemplo que les he mostrado el de Thompson sino también con el de Luca Pacioli es decir con la primera ciencia ya se puede ver perfectamente el circularismo que es intuínseco a la teoría del cierre categorial bueno y entonces ¿qué es lo que nos va apareciendo? pues nos aparece esos sujetos operatorios van operando con una serie de términos y nos van a ir apareciendo una serie de relaciones y al compás de esto es una especie de campo va tomando una serie de cuerpo el campo que va tomando una serie de conformaciones hasta configurar lo que se llama el espacio no seológico de una ciencia Gustavo Bueno ese espacio no seológico con sus nueve figuras lo realiza pues cruzando por así decir las relaciones entre signos objetos y sujetos dependiendo de donde al cruzar esas relaciones entre signos objetos y sujetos donde pongamos por así decir el parámetro si lo ponemos en los signos estamos en el eje sintáctico si lo ponemos en los objetos en el eje semántico y si estamos en los objetos en el eje pragmático nos van surgiendo una serie de figuras no seológicas es decir de por así decir partes formales que se nos van dibujando en el campo de una ciencia yo aquí he traído un ejemplo lo que he hecho ha sido básicamente si ustedes recuerdan hace ya algunos años pronuncié dos lecciones en la escuela de filosofía de Oviedo una dedicada a la filosofía de las matemáticas y otra dedicada a la filosofía de la física lo que he hecho ha sido aquí para ilustrar las figuras no seológicas hacer una especie de mezcla entre los cuadros de las matemáticas y de la física con lo cual este ejemplo que voy a ir recorriendo ahora no tienen ustedes que tomarlo como que fuera el espacio no seológico de una ciencia concreta porque es una especie de totum revolutum sino que lo que tienen ustedes que tomar es que sirve más bien como para ilustrar un poco las figuras no seológicas y bien desde el punto de vista del eje sintáctico términos ¿qué términos podemos tener? pues por ejemplo en matemáticas tenemos los números y las rectas ¿no? esos ideogramas desde el punto de vista de la física pues tenemos los sólidos los fluidos también los planetas los electrones ¿no? operaciones en matemáticas pues tenemos por ejemplo las manipulaciones algebraicas ¿no? que realiza el matemático con los ideogramas cuando va resumiendo una ecuación va cambiando las x va despejando los términos que no tienen x al otro lado etcétera ¿no? en el punto de vista de la física pues tenemos por ejemplo las mediciones los experimentos relaciones desde el punto de vista de las matemáticas pues identidades geométricas ¿no? como que por ejemplo si compongo una simetría consigo misma me da la identidad si hago una simetría y luego vuelvo a hacer la simetría me quedo como estaba es una identidad en física pues tengo relaciones como fuerza igual a masa por aceleración las ecuaciones de Maxwell o la famosa ecuación de Einstein e igual a mc cuadrado desde el punto de vista del eje semántico tenemos referenciales que son los signos tipográficos en el caso de las matemáticas ¿no? esos referenciales que se tienen que poder agarrar en el caso de la física pues tenemos las pesas los prismas los telescopios las cámaras de nieve fenómenos como fenómenos tenemos pues en matemáticas los dibujos por ejemplo esos dibujos que ya les he puesto ese popurrí de ideogramas geométricos o algebraicos ¿no? en física ¿qué tenemos? las trayectorias las rayas especiales los rayos X diferentes radiaciones esencias estructuras esenciales las estructuras esenciales como aparecen son cuando uno intenta por así decir resolver los fenómenos pues tenemos los teoremas matemáticos ¿no? el teorema de Pitágoras por ejemplo en física las leyes de Newton los modelos atómicos e incluso esto es importante las propias partículas cuánticas esto enseguida abre el electeón no es un referencial ¿por qué? porque no se puede agarrar el electeón es una esencia es una estructura esencial eje pragmático tenemos en primer lugar dialogismos ¿no? pues congresos conferencias debates incluso los propios libros y artículos ¿no? autologismos pues tenemos tenemos las ideas felices las intuiciones lo que se llaman los anglosajones la serendipia la heurística ¿no? que va desarrollando un propio científico y normas pues tenemos las leyes lógicas las reglas matemáticas elementales e incluso los preceptos morales ¿no? lo que muchas veces se llama de manera equívoca la ética del científico ¿no? bueno pues aquí tenemos un campo más o menos arracimado y es ahí donde van a ir apareciendo las verdades científicas ¿no? y esto nos va aproximando a intentar entender en qué consiste el cierre categorial de una de una ciencia claro bueno enseguida llama la atención en la teoría del cierre página 1353 doy las referencias pues para que se vea que no me estoy inventando nada sino que me estoy que no me estoy moviendo ni un milímetro de las cuestiones que están tal y como expuestas por bueno ¿no? señala que en el campo de una ciencia el campo de una ciencia presenta una estructura racimada o glomerular donde aparecen ciertos glomerulos y esos glomerulos son los contextos determinantes dice bueno ¿qué ejemplos podemos dar de contextos determinantes? esos contextos determinantes esas construcciones esos aparatos que usando la metáfora que el propio bueno usa son los que son como vórtices en el mar de los fenómenos que ponen a girar alrededor de ellos a los fenómenos ¿no? ahora veremos por qué ¿no? y recuperaré una imagen del estatuto no seológico que usaba bueno también para referirse a los contextos determinantes ¿no? que es la de colimadores decía bueno porque la imagen del mar del contexto determinante como un vórtice que mueve a los fenómenos también se puede ver como un colimador que es un aparato óptico donde los rayos de luz al pasar por él se vuelven paralelos es decir ¿qué hace el contexto determinante? por así decir el contexto determinante lo que va a hacer es encarrilar los fenómenos para que estos puedan ser resueltos en estructuras esenciales lo dicho de otra manera lo que hacen los contextos determinantes es pautar los fenómenos para que se puedan determinar verdades científicas ejemplos de contextos determinantes matemáticas la circunferencia el triángulo que son lo que permite a Euclides demostrar los primeros teoremas en física el plano inclinado la máquina de Atwood la bomba de vacío el espectrómetro el teomatógrafo o los aceleradores de partículas ya digo que todas estas armaduras que funcionan como contextos determinantes lo que hacen es encarrilar los fenómenos hacia la verdad pero hay diferentes maneras de acabar en una verdad científica que son los modos de converger en teoremas en verdades científicas que distingue Bueno Bueno distingue cuatro modos científicos y en las ciencias pues los tenemos prácticamente todos yo he puesto aquí algunos ejemplos definiciones el electrón en tanto en cuanto los determinados por ejemplo los trabajos de Thomson y de grandes de Stoney llevan a la identificación del electrón eso es una definición eso es una verdad científica como definición tenemos demostraciones pues por ejemplo la del teorema de Pitágoras tenemos también queasificaciones como puede ser la tabla periódica de los elementos químicos y tenemos también modelos como por ejemplo los modelos atómicos como el modelo del átomo de Bohr entonces ya digo los contextos determinantes lo que hacen es encarrilar los fenómenos permitiendo su resolución en estructuras esenciales estructuras esenciales que como pueden ustedes adivinar la teoría del cierre no piensa que estuvieran ahí es decir que estuvieran ahí a punto de ser desveladas porque eso nos volvería a llevar a una posición adecuacionista o descripcionista que son los deslizamientos que hay que evitar sino unas estructuras esenciales que son precisamente construcciones nuestras ¿no? esto de nuevo será un tema en el que abundaré sobre todo mañana ¿no? cuando habremos del tema del hiperrealismo la cuestión ahora es ¿en qué sentido son verdad los teoremas científicos? ¿no? o ¿qué queremos decir cuando decimos que estamos ante una verdad científica? esta es la clave del asunto y bueno inmediatamente se descarta se descarta así y se desmarca de las teorías quéásicas de la verdad como adecuación y como coherencia ¿por qué? la teoría clásica de la verdad como correspondencia o como adecuación que ya incluso viene desde Santo Tomás ¿no? y que sigue muy presente no funciona dice bueno por ejemplo en las ciencias formales en las matemáticas un hipercubo no se adecua a nada muchos teoremas matemáticos no se adecuan a nada claro salvo que uno pues suponga que existe una especie de Dios creador donde los conceptos matemáticos estarían en su mente y entonces los matemáticos lo que hacen es con sus teorías adecuarse a los conceptos matemáticos que están en la mente de Dios pero claro descartado eso que es pura metafísica las matemáticas no se adecuan a nada ¿por qué? porque en las construcciones matemáticas como veremos el teorema de Pitágoras no pues existe a Pitágoras con lo cual no tiene sentido decir que se adecua pero es que y algo parecido sucede entonces claro se suele decir no es que en matemáticas lo que funciona es la verdad como coherencia ¿no? claro sí matemáticas desde un cierto punto de vista se puede ver la verdad como coherencia pero se suele olvidar que esa coherencia de los resultados que se van hallando con los principios esto es más bien facticia es decir es algo construido es algo que se da posteriori ¿por qué? porque tal y como entendemos nosotros los principios y de hecho es que la historia de las matemáticas funciona así los principios los axiomas es curiosamente lo que aparece al final los axiomas donde aparecen es al final Bertrand Russell tenía una metáfora muy bonita y decía que la perspectiva axiomática con respecto a la genética los que definían la perspectiva axiomática de que las matemáticas eran puramente axiomáticas y que la verdad científica era pura coherencia en cierto modo defender la superioridad del método axiomático frente al método genético que te astea con los objetos matemáticos y va encontrando relaciones y luego según eso modifica los principios decía defender la superioridad de la axiomática respecto al método genético es como defender la superioridad del robo frente al trabajo honrado claro ¿por qué? porque el axiomático pone como axiomas los principios que sabe por el trabajo matemático de los anteriores matemáticos que han funcionado con lo cual en verdad es que los principios aparecen al final esto se ve muy bien por ejemplo cuando Hilbert axiomatiza los números reales o Dedekin los números naturales no se está inventando de la nada los axiomas los axiomas están saliendo del trabajo de los matemáticos anteriores durante cientos de años con lo cual los principios es lo que aparece al final con lo tanto una vez que bueno se da cuenta de que no hay una teoría de la verdad que nos sirva las teorías clásicas no sirven para explicar de forma global la verdad científica hay que encontrar teoría de la verdad en ciencia ahora otra opción que hay que esta la he visto yo expuesta por algunas personas que dicen moverse en la teoría del cierre pero que lo que hacen es omitir la teoría de la identidad sintética y decir bueno en física la verdad como descripción en historia la verdad como adecuación y en matemáticas la verdad como coherencia claro lo que están haciendo es cargarse totalmente la teoría de la verdad del matemático filosófico que es la teoría como identidad sintética que bueno la plantea precisamente para cubrir tanto a las ciencias formales como a las ciencias naturales y sociales entonces vamos a ver un poquito esa idea de verdad como identidad sintética ya digo planteada frente a la idea de verdad como adecuación o como coherencia por las limitaciones que estas tienen o a prescindir de la idea de verdad y decir bueno que cada grupo de ciencias cada ramo tiene su propia teoría de la verdad que por cierto en la diapositiva el dibujo que aparece es el de la máquina de Atwood que es lo que sirve para probar las leyes de Newton bien vamos a profundizar en esto a vueltas con la verdad científica como identidad sintética y aquí está donde aparece la doctrina de los contextos determinantes aquello que les he dicho que bueno marcaba como raya en el tomo 5 para separar lo que son circularismos determinados de indeterminados aquí como diría escotado aquí está el tomate pues este es el aquí está la clave del asunto y esto es lo que muchas veces cuando ciertas personas saben de la teoría de encierre esto pues lo tiran por el desagüe pero es que esto es la clave del asunto vamos a ver desde nuestras coordenadas el sentido de la verdad de un teorema científico hay que desplazarlo del acuerdo metafísico entre una teoría científica y la realidad el adecuacionismo o de la coherencia meramente formal entre una nueva coherencia y la teoría aceptada que es la teoría de la verdad como coherencia teoreticista ¿no? a una relación material es decir a una conexión entre términos construida mediante operaciones la verdad científica tal y como la concebimos nosotros es una relación entre términos que será en la forma de una identidad construida mediante operaciones es decir la identidad sintética consiste en la confluencia de diferentes cursos operatorios independientes que van a acabar confiuyendo tenemos cursos operatorios diferentes operaciones que acaban confiuyendo unos con otros dándose una relación de identidad ¿no? y añade bueno en el ámbito de un contexto determinante por eso lo tengo ahí subrayado esta es la clave del asunto ¿no? un ejemplo que pone bueno en la teoría del cierre volumen 1 es el del oxígeno y dice bueno la verdad del oxígeno no hay que buscarla en la identificación del oxígeno consigo mismo es decir como si el oxígeno real fuera identificado con el oxígeno de la teoría una especie de adecuación entre teorías y hechos ¿no? o en una especie de coherencia entre unas creencias y otras no dice bueno la identidad sintética construida en la campana del aguasier consiste en la identificación no del oxígeno consigo mismo sino del oxígeno del aire común con el oxígeno del mercurio calcinado es decir son dos componentes el del oxígeno del aire común y el del oxígeno del mercurio calcinado los que se acaban identificando dicho de otra manera no estamos tal y como nosotros lo comprendemos cuando hablamos de verdad ante la adecuación de la teoría con la realidad la apodición o la descripción de lo que hay sino que esto es otra cosa consiste ya digo en una relación que se va a construir como identificación entre ciertas partes entre ciertas cursos operatorios que intersecan unos con otros produciendo identidades ¿no? bien y añade bueno inmediatamente en este en este apartado ¿no? y esta es la la doctrina de los contextos determinantes y cito textualmente página 182 de la teoría del cierre el lugar de la verdad científica es la armadura o contexto determinante en que se constituye sigo leyendo el oxígeno debe ser reconocido como una verdad necesaria no en la perspectiva del universo o de Dios o del espíritu o de la humanidad sino en la perspectiva de la campana de la boasier una campana de la boasier que es el dibujo el gráfico que tienen ustedes a la izquierda ese es el contexto determinante ese es el aparato es decir las verdades científicas en tanto en cuanto son confluencias de cursos operatorios independientes donde se produce esa confluencia donde señalamos aquí está la verdad es en el contexto determinante esta es la la clave del asunto incluso dice bueno un poco más adelante la verdad de hecho bueno dice bueno un poco más adelante aquí no lo tengo en la cita pero me la sé de memoria dice lo siguiente cuando algo encontramos algo que no encaja algo que rompe la identidad a lo que eso compromete no es al mundo en general como si de repente ah se nos ha el mundo ha cambiado no no a lo que compromete es al contexto determinante de hecho a la contra dice bueno la verdad se va propagando precisamente conforme se desarrollan sus propias armaduras es decir pensar que cuando uno encuentra una verdad científica esa verdad es anantrópica que está dada allí en la categoría de repente es como que hemos encontrado una verdad y esa verdad se aplica a la naturaleza a la realidad al mundo tal y como es en sí mismo a la terca realidad pues no se aplica al terco contexto determinante esta es la clave del asunto y es que estoy haciendo mucho hincapié en los textos porque es que esto parece ser que no se lee ¿no? bien sigamos es decir los contextos determinantes funcionan como colimadores que pautan los fenómenos aislándolos de interferencias y posibilitando de este modo su resolución en estructuras esenciales esta es la la doctrina fundamental de los contextos determinantes tal y como aparece en bueno 1992 les dije al principio que dentro de esos circularismos indeterminados la persona que más se aproximaba a esto es una filósofa angiosajona Nancy Carbite que tiene una doctrina parecida y ya lo que se puede aunque coordinar no es identificar tiene una doctrina parecida y ya lo que nosotros llamaríamos contextos determinantes se puede coordinar con lo que ella llama máquinas nomológicas y Carbite lo que dice es que las leyes físicas no son verdaderas universalmente sino solo confinadas en dominios restringidos acotadas por los físicos dentro de las máquinas nomológicas y dentro de esas máquinas nomológicas los ejemplos que ella da son los péndulos los láseres las cámaras de nieve o ciertos otros sistemas como pueden ser el sistema planetario pero que ella le pone por ejemplo las comillas a naturales ¿por qué? porque también se da cuenta de que el sistema planetario no es un sistema natural sino que esa sistematización es totalmente antropica ¿no? un ejemplo de contexto determinante para que ustedes vean cómo funciona como colimador es uno de los primeros contextos que permite la mecánica el piano inclinado el piano inclinado ¿por qué es un contexto determinante? porque al tener la misma pendiente todo el rato es lo que permite resolver de una manera sencilla las ecuaciones y encontrar las leyes de movimiento es decir ¿qué está haciendo el piano inclinado al tener una misma pendiente constante? permite encarrilar el fenómeno a su resolución en estructuras esenciales es decir a resolver las ecuaciones del movimiento y poder decir la bola o el móvil que se desplaza por el piano inclinado lleva esta velocidad o alcanza la base en este punto y en este tiempo bien sigamos con la doctrina de los contextos determinantes dice bueno te voy a decir de categoría página 900 curiosamente ese es el texto que cayó en las oposiciones de secundaria para ser profesor de filosofía en Madrid el año pasado ¿no? un texto que algunas personas si se hubieran presentado a estas oposiciones pues no hubieran a lo mejor aprobado porque claro el texto dice lo que dice dice la realidad capo en de la ciencia es la que puede incorporarse al curso de un cuerpo que crece sobre las figuras de esos pianos secantes de la realidad que son las categorías y sus contextos determinantes dice bueno esta idea de pianos secantes la he remarcado porque la volveremos a retomar mañana es decir los contextos determinantes son pianos secantes que lo que hacen es por así decir cortar a la realidad por consiguiente añado yo no hay que buscar la verdad fuera de la categoría científica en la correspondencia con una realidad externa con la naturaleza con un mundo anantrópico con unas junturas naturales que algunos dicen con una terca realidad que dicen otros no la verdad científica es interna a los contextos determinantes y por medio de ellos las ciencias incorporan transformándolas partes de la realidad pero ojo recordemos una cosa que ya he dicho esas partes de la realidad que las ciencias incorporan no son partes de un mundo puistino o natural sino de un mundo tecnificado que ya estaba trabajado previamente por las técnicas es decir con materiales culturalmente dados mañana citaremos un texto de Bueno donde Bueno llega a decir que los términos de las ciencias planetas, células no son términos que estén dados originalmente en la realidad sino que son términos que son construidos culturalmente llega a decir bueno y mañana lo veremos por lo tanto por cierto un detalle un detalle que en su momento creo que si no recuerdo mal que señaló Daniel Alarcón Bueno dice contextos determinantes no contextos descubridores mucha gente cree que los contextos determinantes son meramente contextos descubridores es decir sirven para la génesis y luego lo puedes tirar el contexto determinante no no es que Bueno está diciendo que son contextos determinantes que no que están precisamente construyendo las verdades científicas ver un es factum es decir las verdades científicas no estaban dadas en la mente de Dios o en el universo escritas con con caracteres matemáticos no no son construcciones nuestras terciogenéricas por lo tanto insisto en esta idea afirmar que los teoremas que he puesto en las ciencias son verdad respecto a los contextos determinantes no es negar su verdad digo esto porque muchas veces me he acusado de relativista de que de que bueno de que no me creo en las ciencias no no si yo la verdad de las ciencias me la creo a pie juntillas pero confinando la verdad de las científicas a los contextos determinantes lo que queremos decir con esto es que por el hecho de que negamos que las verdades científicas sean verdad de una manera universal más allá de sus contextos determinantes lo cual por cierto es postular metafísicamente una especie de armonía universal donde parecería que las leyes encontradas en el marco del laboratorio son válidas ya para todo el universo cabe mayor idealismo entonces es curioso que precisamente muchas veces no se reparen que es mucho más idealista pensar que las leyes científicas son universales que ya directamente son este apolaboes más allá de los contextos determinantes que sostener esto que no es idealismo es precisamente agarrarme a los referenciales a los aparatos a los términos con los que trabajan los científicos es decir insisto en esto afirmar que los teoremas que costean las ciencias son verdad respecto a los contextos determinantes no es negar su verdad es simplemente negar que los teoremas sean verdad de forma irrestricta absoluta con respecto al mundo concebido natural o anantrópicamente esta es la clave del asunto pero abundemos un poquito más todavía así cabe las leyes científicas hemos quedado que no son leyes absolutas las leyes científicas los teoremas que costean las ciencias no son las leyes de la naturaleza así con mayúscula sino que son leyes relativas a los aparatos y las operaciones de los científicos leyes por tanto del mundo antrópico del mundo entorno que envuelve a los hombres tal y como este va quedando rotulado y categorizado por las técnicas por las ciencias y por las tecnologías te hago a colación un texto de bueno para que se vea que esto no es una interpretación gratuita que yo hago sino que estoy intentando ser riguroso en el guiado sumo teoría del cierre de categoría al página 1204 dice bueno las leyes naturales comillas fíjense en las comillas son a la vez dice bueno leyes establecidas culturalmente y que pueden considerarse como leyes necesarias entre paréntesis saqueada lo que no significa que sean fijas eternas e inmutables y añade fíjense de nuevo si es que los contextos determinantes y sus términos también varían y pueden hacerlo de modo legal y añade inmediatamente después pueden considerarse como leyes necesarias y hay que leer la fe comitiendo el paréntesis aunque relativas al sujeto operatorio es decir las leyes científicas no son junturas naturales no son las junturas naturales del mundo son las junturas categoriales del mundo antrópico es decir del mundo entorno que nos rodea tal y como dice bueno en el comienzo de que es la ciencia dice bueno que son las conformaciones que una parte del mundo en este caso los hombres vamos estableciendo sobre el mundo entorno en función de nuestro radio de acción de nuestra potencia de operar otra crítica que se puede hacer a los deslizamientos adecuacionistas o descripcionistas es el caso de la hortensia y del oxígeno que alguna vez en alguna polémica he sacado a colación se dice se suele decir bueno es que no no se puede decir que las ciencias no representan el mundo o que las leyes científicas porque por ejemplo hay leyes científicas que sí que representan el mundo o que se adecúan al mundo claro efectivamente una lámina botánica sí que se puede decir que representa o describe una planta pero la teoría del oxígeno por ejemplo no representa o describe la molécula del oxígeno vamos a ver por qué para tener esto en cuenta hay que recordar la 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 tesis la la teoría al respecto de las imágenes símbolos y realidad que expone gustavo bueno en 1980 y allí bueno dice lo siguiente dice en qué sentido se plantea si una microfotografía es una fotografía o no y dice bueno para que algo sea representación de algo sea una imagen tiene que ser posible establecer el morfismo con independencia de la propia imagen es decir yo puedo decir que una fotografía de uno de ustedes es una representación o sea adecua a ustedes porque puedo yo ponerme con ustedes delante con la fotografía y puedo establecer el morfismo pero ¿quién de ustedes puede hacer eso por ejemplo con el oxígeno? ¿pueden ustedes al margen de la ciencia química ver el oxígeno? no esta es la clave es decir que cuando se rebasa la escala corporal la escala corpórea del mundo aspectabilis carece de sentido hablar de la idea de adecuación o representación es lo que está diciendo bueno en el caso de la lámina botánica que representa una hortensia por ejemplo una lámina de Celestino Mutis ¿no? sí que se puede decir que representa o no ¿por qué? porque te pones delante de la hortensia y esta vez es el morfismo la correspondencia ah pues sí se parece no se parece pero con el oxígeno es que no podemos acceder al oxígeno al margen de la teoría de los aparatos de los términos de la propia ciencia química y esto es lo que muchas veces se olvida es decir una lámina botánica representa o describe una planta pero la teoría del oxígeno no representa o describe la molécula del oxígeno porque se rebasa la escala corpórea y no resulta factivo chequear la correspondencia accediendo al elemento oxígeno con independencia de la ciencia química aquellos que digan que sí que lo representa es que de nuevo están regresando a una concepción epistemológica de los aparatos donde de nuevo los aparatos se empezarán a concebir como ampliación de los sentidos concepción que no es la de la teoría del cierre y que sobre todo no se darán cuenta de que esos aparatos que también actúan mediados por teorías solamente se puede decir que la teoría molecular del oxígeno está representando o nos está por así decir describiendo tal y como es el oxígeno si uno se pone en el punto de vista del ojo de Dios porque sí Dios Padre puede ver el oxígeno sin necesidad de la ciencia química porque lo ha callado pero claro eso es metafísica de cabo a rabo entonces salvo que uno primeramente conciba los los aparatos como ampliación de esos sentidos y después recurra al ojo de Dios es imposible concebir que la teoría del oxígeno está representando describiendo adecuándose al propio oxígeno es decir y esto no es algo que esto puede parecer una cuestión extravagante pero no es tan extravagante las personas que piensan que esto es extravagante algunas veces se ha dicho que es ridículo cuando uno plantea este tipo de cuestiones tengo aquí a colación o te a coordinación ¿no? Hasok Chang que es actualmente uno de los grandes filósofos anglosajones de filosofía de la ciencia en 2016 sostiene una teoría muy parecida las personas que estén interesadas en las referencias que pongo en el cuando pueden acceder al pdf que estará disponible en la página de la fundación y allí habrá unas diapositivas además de bibliografía que remiten a cualquier referencia para que puedan pues acceder y profundizar en otros aspectos pues Chang en este artículo sostiene lo mismo que el oxígeno no podemos sostenerlo al margen de la propia teoría química a partir de la boasier incluso Chang llega a decir algo tremendamente más fuerte ¿no? y no sostiene que por ejemplo en la química anterior a la boasier aunque nosotros a eso no lo llamaríamos química ¿no? pues hay que considerar que el mundo estaba por así decir habitado por el feogisto nosotros más bien lo que diríamos eso será algo que recuperaré mañana es que había un tapiz cambiante un estroma que era el oxígeno pero los estromas no son sustancias los estromas por así decir iba a decir como las cucarachas ¿no? nacen crecen se multiplican incluso pueden morir aniquilarse ¿no? transformándose en un osenoteo y entonces lo que sucede conforme aumenta cristaliza la ciencia química con la boasier ¿qué pasa? que ese estroma que era el feogisto se deshace y se transforma en el estroma que llamamos como oxígeno precisamente Bueno dice que son esas transformaciones que se van dando entre unas cuestiones y otras las que nos hacen ver que no estamos en un mundo de sustancias fijas e inmutables sino en tapices cambiantes donde hay partes que a veces no se ven etcétera ¿no? entonces llamo esto la atención para señalar que apelar aquí a la doctrina de Bueno sobre la representación la adecuación imagen símbolo realidad de 1980 no es algo accesorio ¿no? y que si incluso uno solo da crédito a las filosofías que vienen escritas en un idioma bárbaro pues tiene pueden contarlo ¿no? y pueden contarlo en figuras de primer orden con lo cual esto no es algo por así decir ridículo ¿no? sino que tiene su fundamento en rey bien una vez hemos explicado la doctrina de los contextos determinantes si ustedes recuerdan he explicado esta doctrina de los contextos determinantes señalando que las verdades científicas se dan siempre en el ámbito de un contexto determinante y que esa verdad científica tal y como lo concibe la teoría de la identidad sintética consiste en la confluencia de cursos operatorios independientes que acaban confluyendo bien vamos a ver algunos ejemplos de esos verdades científicas primer ejemplo un ejemplo al que bueno muchas veces recurría el teorema 47 del libro primero de Euclides el teorema de Pitágoras tenemos un contexto determinante que es el propio triángulo es ideograma y lo que tenemos es varias dos cursos operatorios un curso operatorio consiste en los cuadrados construidos sobre los catetos y los transformadores se transformando mediante una modificación de triángulos equivalentes en rectángulos que van a acabar encajando con el curso operatorio que consiste en construir el cuadrado sobre la hipotenusa para que ustedes vean cómo se producen esos cursos fíjense que el cuadrado construido sobre el cateto menor está en verde se transforma en el rectángulo que está en verde y el cuadrado que está construido sobre el cateto mayor que está en azul se transforma sobre el que está en azul esos dos cursos operatorios mediante una modificación de triángulos equivalentes que es lo que Euclides ha establecido en los teoremas anteriores se acaban confiudiendo en el cuadrado de la hipotenusa dándose entonces la equivalencia ¿cuál es la equivalencia? el cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual se identifica a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos este es un ejemplo de verdad sintética de identidad sintética en las matemáticas en la geometría otro el área del círculo tal y como lo establece Arquímedes el área del círculo es pi por r al cuadrado y Arquímedes la establece mediante dos cursos operatorios esto es precisamente por cierto el ejemplo que luego usa bueno en teoría del cierre categorial básicamente es esto yo lo he traído de una manera más simplificada pero bueno si recuerdan el ejemplo de la teoría del cierre que es la ciencia es igual la construcción del área del círculo mediante triangulaciones y mediante bandas y como ambos cursos operatorios acaban confiudiendo y dando el mismo valor del área bueno yo he traído en plan histórico que es como lo hacía Arquímedes Arquímedes empieza a calcular el área del círculo mediante un curso operatorio que es el que ven arriba que es mediante polígonos inscritos va inscribiendo polígonos en el en el seno de la primera circunferencia que conforme aumenta su número de lados se aproximan a la circunferencia mediante eso acaba encontrando un valor para el área del círculo otro curso consiste en hacerlo en vez de mediante polígonos inscritos mediante polígonos circunscritos es decir polígonos que lo que hacen es englobar a la circunferencia y lo interesante es que ambos acaban confiudiendo en este caso acaban dando el mismo valor para el área si no supone que el radio es uno el primer curso acaba dando como valor 3,1415922447 y el segundo acaba dando como valor 3,141592757 si seguimos aumentando el número de lados el límite se acaban identificando este es un ejemplo muy bonito de dos cursos operatorios polígonos inscritos polígonos circunscritos como confiuden y acaban dando lugar a una verdad concebida como identidad sintética en geometría en matemáticas vamos a física este es un ejemplo que a mi me parece muy bonito consiste en lo en lo siguiente el físico sobre una gráfica de ejes coordenados fíjense ¿os acuerdan que les dije bueno eso será algo que mañana incidirá en ello de cómo las más profundas estructuras terciogenéricas dice bueno en un texto que mañana sacaremos en la segunda lección a continuación de esta saca colación se revelan sobre el papel y en el físico sobre el papel hace la siguiente gráfica en el eje de las cisas dispone el número másico de los átomos el número másico no es más que la suma del número es el número de nucleones que tiene cada átomo es decir la suma del número de neutrones más peotones que está en el núcleo de cada elemento químico bien y en el eje vertical lo que dispone es unos valores que le ha dado el físico experimental mediante mediciones mediante aparatos que consiste en la energía de enlace por nucleón es decir cuánto cuesta romper un átomo cuánta energía hay que suministrar a un átomo para que un átomo se fisione bien y entonces el físico experimental el curso experimental mediante mediciones experimentales en aceleradores de partículas etcétera etcétera lo que le da son una serie de puntitos ese curso operatorio son los puntitos ustedes no sé si ven unos puntitos negros que están ahí marcados ese es el curso experimental ¿qué hace el físico? coge el modelo nuclear de gota líquida empieza a deducir unas ecuaciones y a partir de ese modelo nuclear de gota líquida que se llama así porque lo que hace es modelar matemáticamente el átomo el núcleo del átomo como si fuera una especie de gota de gota de agua lo que hace es deducir una curva que da el valor en función del número másico de la energía de enlace por nucleón la deducción lo que da es la curva la línea continua fíjese ustedes las fechas lo que marcan es ven como en bastantes átomos coinciden hay una identificación los puntitos acaban quedando o dicho de otra manera la línea continua acaba pasando por encima de los puntitos se acaba identificando esa es la identidad sintética es la confluencia entre el curso experimental y el curso por así decir que ha hecho el físico teórico a partir del modelo nuclear de gota líquida y acaban identificándose ambos cursos uno me puede decir oye pero hay algunos puntitos que no encajan no sé si ustedes ven a la izquierda que hay algunos puntitos que se salen de la línea bueno eso son lo que los físicos llaman los átomos mágicos y es que hay ciertos átomos que no se sabe muy bien por qué tienen una mayor estabilidad de lo que puede dice la teoría y eso es curiosamente algo que está detrás esos átomos que tienen una mayor estabilidad entre ellos es el carbono qué curioso de qué estamos compuestos nosotros de carbono estas son ciertas cuestiones curiosas que hay aquí de que hay ciertos átomos que tienen mayor estabilidad de la esperada cuesta más romperlos y eso tiene mucho que ver con la composición curiosamente del mundo que nos rodea bueno pues aquí ven ustedes un ejemplo de identidad sintética en física vamos a ver una biología uno que a mí me gusta mucho es cómo se estableció la estructura química de la hormona liberadora de tirotropina de TRH hubo de nuevo dos cursos experimentales un curso experimental consiguió en extraer la hormona del cerebro de los animales lo que precisó como este era un ejemplo que he tomado de un trabajo original de la vida en laboratorio de Latour y Vulgar precisó de machacar triturar analizar y purificar fragmentos del hipotálamo de cerdos ovejas ratas a fin de conseguir unos cuantos miligramos de este factor liberador ese es un curso el otro curso ¿en qué consistió? en sintetizar artificialmente una serie de péptidos artificialmente se va sintetizando una serie de péptidos y ambas sustancias se pasan por un cromatógrafo que es el contexto determinante que aquí tenemos el contexto determinante y entonces resulta que cuando se vio que el cromatógrafo lo que hace es darnos por así decir la composición de la sustancia ¿no? cuando se vio que los picos de uno de los péptidos sintetizados daban en el mismo lugar que los de la hormona que se había sacado del cerebro de los cerdos las ovejas etcétera cuando se vio que los picos daban en los mismos puntos se daba la identidad es cuando se supo cuál era la estructura química de la hormona liberadora de triptopina ¿cuál es? pues la del péptido sintetizado que ha permitido dar la identidad ¿no? entonces aquí ven ustedes de nuevo dos cursos el curso de extraer la hormona el curso de fabricar el péptido y cómo en ese contexto y determinante se acaba produciendo la identificación la identidad sintética y ahora un contraejemplo un contraejemplo de cuando no se da una identidad sintética pues por ejemplo lo tenemos en cosmología ¿no? los cosmólogos hablan recientemente de que lo que era antes una tensión al respecto de la medición de la constante de Hubble constante que es muy importante porque tiene que ver con la edad del universo ¿no? pues como esa constante esa constante ha pasado de ser algo que tenía cierta tensión a ser dicen ahora una crisis abierta en el campo de la cosmología ¿no? ¿por qué? por lo siguiente a la hora de medir esa constante de Hubble que tiene que ver con el ritmo de expansión del universo y también por tanto con la edad del universo hay dos procedimientos dos cursos operatorios un curso operatorio es experimental la observación de las cefeidas ese curso es el que da a los valores altos de la constante de Hubble son los que ustedes ven en azul en la gráfica el otro curso consiste a partir del modelo lambda cdm que es el modelo de la cosmología big bang puede decir el valor de h fíjese hasta el año 2012 bueno un poquito antes 2010 ustedes ven que las dos franjas más o menos coincidían aunque no encajaban muy bien los cosmólogos decían bueno hay una pequeña tensión pero seguramente pensaban conforme se hagan mediciones más precisas porque estamos entrando en la era de la cosmología de precisión pues esto se irán identificando pues que es lo que ha pasado que no se da la identificación todo lo contrario si ustedes ven aquí lo que hay es no hay una verdad científica ¿por qué? porque tenemos un problema el modelo de la cosmología big bang como se puede ver no encaja con las expediciones que tal y como se estudian de las cefeidas por lo tanto este es un bonito ejemplo de un contraejemplo de cuando no hay una identidad sintética pues por ejemplo en cosmología ¿no? por cierto esta forma de plantear la identidad sintética como una confluencia en las gráficas a mí me lo inspiró el análisis que hace bueno de la ley de Doulon-Petit en el tomo 3 de la teoría del cierre no lo digo porque también a veces se cuestiona porque aquí está el ejemplo ¿no? y ahí está inspirado en ese ejemplo como hace bueno el análisis de la ley de Doulon-Petit lo mismo ¿no? acabo ya terminamos y llegamos a lo siguiente en esta especie de recorrido que he hecho de cómo va procediendo una ciencia nuestros científicos nuestros sujetos operatorios han ido concatenando objetos proposiciones y a veces esas concatenaciones de objetos y proposiciones precipitan en que el campo de una disciplina se acaba organizando de un modo inmanente que lo diferencia del resto de campos ¿no? el cúmulo de teoremas e identidades sintéticas construidas puede cristalizar entonces en un cierre categorial un cierre categorial por el cual va a suceder lo siguiente esa disciplina se va a acabar transformando en una nueva ciencia ese es el momento no seológico pero si ustedes recuerdan dice bueno el momento no seológico es igual del momento ontológico especial ¿qué está pasando al mismo tiempo? que ese campo se acaba transformando en una nueva categoría es decir cierre categorial el cierre categorial designa los procesos operatorios que conducen a la constitución de una nueva ciencia y por lo tanto de una nueva categoría y lo que hace la teoría del cierre categorial es concebir a las ciencias como categorías cerradas me explico en matemáticas se dice que una operación es cerrada en una estructura si cuando uno coge dos términos de esa estructura y opera con ellos acaba obteniendo un tercer término que se mantiene en la estructura lo que bueno señala es que a la manera como cuando yo opero con números enteros y sumo y resto números enteros siempre obtengo otro número entero cuando las operaciones de los científicos con ciertos términos van construyendo un cúmulo de teoremas esos teoremas se escucha ya cuando esos esas operaciones de los científicos con términos van organizando el campo de tal manera que esas operaciones siempre acaban dando términos que son recurrentes al campo a la manera como sumar dos números enteros siempre da otro número entero nuevo de tal manera que operar en la categoría X acaba siempre quedando en la categoría X es cuando se produce el cierre categorial de tal manera que la disciplina acaba transformada en una nueva ciencia y de forma dual este momento no seológico tiene un momento ontológico por el cual el campo acaba adquiriendo la conformación de una nueva categoría el ejemplo es la química el cierre de la química que era el ejemplo que siempre ponía bueno un cierre de la química que podemos simbolizar referirnos deícticamente a él con la tabea periódica de los elementos de Mendeleev por ejemplo de tal manera que operar con los elementos o con los compuestos químicos pues mezclarlos calentarlos precipitarlos etcétera pues siempre acabas cayendo en otro elemento o en otro compuesto formado a partir de los elementos de la tabea periódica de los elementos químicos es decir no acabas nunca desbordándola cuando las operaciones son operaciones como las que he comentado y ese es el ejemplo por ejemplo del cierre de la química operar en la química mediante operaciones químicas como las que he dicho calentar centrifugar etcétera no te saca del campo de la química que se constituye como una categoría cerrada ahora bien ¿cuántas categorías entonces hay? una dos cuarenta y aquí bueno esta es la una de las tesis fundamentales de la teoría del cierre lo que mantiene es que las categorías no son poebias a los procesos de cierre operatorio es decir como dice bueno en la página 602 de la teoría del cierre no hay tantas ciencias como categorías sino tantas categorías como ciencias porque y cito ahora del artículo la ciencia enfermera que está en el Cato Webas en el 2011 donde bueno hace una exposición muy sucinta de la teoría del cierre y para aquellas personas que quieran introducirse en la teoría del cierre es un texto precioso muy bonito dice bueno y cito textualmente para Aristóteles había tantas ciencias como categorías como si las categorías ontológicas determinasen el recorte de las categorías nosológicas pero cuando partimos del supuesto de que los dominios o campos del universo fenoménico no pues existen a las ciencias operatorias insisto en esto el cierre operatorio es el que determina la constitución de un dominio del universo como una categoría es decir las ciencias no pues suponen un orden anterior a las ciencias mismas continúa bueno dice cuando partimos del supuesto de que los dominios o campos del universo fenoménico no pues existen a las ciencias operatorias sino que son los cierres los que las delimitan determinando por tanto unos dominios o campos frente a los otros habrá que concluir que serán los cierres establecidos de hecho en el material del universo aquellos que podrían servir de criterio para establecer las categorías de la realidad dos puntos tantas categorías como ciencias es decir bueno dando la vuelta Aristóteles señala que no hay tantas ciencias como categorías como si las categorías vinieran inscritas por las junturas naturales del universo sino que reciprocamente lo que hay es tantas categorías como ciencias haya en cada momento histórico dado aquí está el actualismo materialista de tal manera que lo que hay como mañana abundaremos no hay junturas naturales hay junturas categoriales y esta es la clave del asunto y entonces ¿qué pasa? que como a día de hoy lo que observamos es que hay múltiples ciencias en marcha que no existe una única ciencia así dicho con mayúscula y singular sino que lo que existen son las ciencias con minúscula y en singular y en plural lo que hay que decir es que la realidad no se agota en una única ciencia o categoría sino que la realidad presenta discontinuidades fracturas porque la topología de las categorías científicas no es lisa no es armónica sino que hay solapamientos riegues anomalías ¿no? y que por lo tanto desde ese punto de vista la teoría del cierre lo que comporta y esto es otro hilo del que tiraremos mañana pero en el que hoy no voy a entrar lo que comporta es un pluralismo discontinuista y esto es algo que mañana retomaremos y una última cuestión ya con esto concluyo y es la cuestión de si hay o no hay revoluciones científicas ¿no? desde el punto de vista de la teoría del cierre el concepto de revolución científica dice bueno está es un concepto más bien sociológico que no seológico el concepto propiamente no seológico sería el concepto de cierre categorial lo que bueno señala es que la historia de las ciencias lo que pide más bien son esquemas aunque entre las categorías haya discontinuidades por la simple que también hay ciertas continuidades y las continuidades bueno señala sobre todo que serán en que la historia de la ciencia pide más bien esquemas de transformación donde hay ciertas continuidades aunque continuidad no es suavidad que esquemas tal y como los planteaba Kuhn o Ferrerab en donde hay cortes abruptos ¿no? ejemplo que pone bueno siempre es que la geometría rinmaniana las que acaba reconstruyendo las geometrías núcleas y las geometrías sucleas como modelos de diferentes tipos de geometría en función de la métrica ¿no? o la teoría de la relatividad acaba absorbiendo como un caso límite a la teoría la mecánica de Newton sin perjuicio de que a su vez la teoría de la relatividad luego sea discontinua con respecto a la física cuántica ¿no? entonces lo que hay que señalar es que desde ese punto de vista podemos señalar que las revoluciones científicas se producen con los cierres categoriales y para nosotros y esta es una tesis fuerte la primera revolución científica es sin lugar a dudas la de la geometría griega la que se da con los con Tales Pitágoras y Euclides bien pues lo que he intentado hacer en esta primera lección es exponer las líneas fundamentales las líneas de fuerza de la teoría del cierre y mañana pues nos adentraremos en las cuestiones disputadas he dicho muchas gracias enhorabuena por tu conferencia Carlos tenía tres preguntas las cuales dos son cortas o sencillas de responder imagino la primera es en relación con la afirmación de que el cierre operatorio determina la constitución de un dominio del universo como una categoría entonces yo creo que si utilizamos categoría en un sentido amplio las categorías en principio al menos es como yo lo tenía concebido incluyen también a las técnicas quiero decir que las técnicas en cierto modo también son categorías con lo cual la frase original habría que ampliarla decir hay tantas categorías en el universo cuantas son las ciencias y las técnicas también en parte y las ciencias humanas como nivel intermedio problemático aunque lógicamente las técnicas no sean categorías cerradas entonces en ese sentido habría que decir que el cierre operatorio constituye una nueva categoría cerrada aunque sea una redundancia más que lo anterior la segunda es en relación con la concepción de la teoría de cierre categorial en donde se pone su núcleo porque yo por ejemplo en tu caso en tus diferentes publicaciones libros y artículos he visto que pones más el núcleo en el aspecto constructivo mientras que en el caso de David Alvaro González me he fijado que pone más el núcleo o el énfasis en el aspecto de que las categorías científicas son ontológicas él muchas veces dice el núcleo de la teoría de cierre categorial es que las categorías son ontológicas entonces en ese sentido claro esa divergencia de concepción de la teoría de cierre categorial puede influir también en los diferentes posicionamientos del debate y la tercera pregunta es aunque no se puede hablar de una realidad pura a la que se adecúan las teorías científicas sin embargo si se podría hablar de ciertas resistencias objetivas a ciertas conformaciones y al mismo tiempo pues de otras tendencias que sí que pueden invitar a que otras conformaciones sí que se produzcan por el contrario entonces aunque esas resistencias solo se puedan ver desde el interior de la ciencia y en función de los contextos determinantes esas resistencias en la medida en que son objetivas también se podría decir que son tercas y si también esa interpretación digamos internalista de esas resistencias como la materia etcétera podría servir para reinterpretar generosamente las junturas naturales y por tanto servir de puente de entendimiento entre David Javier y Lino con tus posiciones muchas gracias con respecto a lo primero o sea tú mismo lo has contestado o sea en la cita de Bueno lo que está implícito es que Bueno se está refiriendo es decir las categorías no solo son las categorías científicas hay efectivamente pues categorías técnicas categorías artísticas donde el cierre es cierre fenoménico claro aquí donde estamos en lo que está implícito en la cita de Bueno que he leído es que son categorías cerradas donde lo que será es un cierre esencial entonces efectivamente quiero decir pero yo creo que la cita de Bueno es que ya va implícito que se está refiriendo como lo mismo digo aquí en la diapositiva las ciencias como categorías cerradas esa es la clave del asunto porque es donde se da un cierre categorial por ejemplo que se yo ayer como señalaba Vicente en la analogía que te hace entre ciencias y artes pues efectivamente en las artes no se produce un cierre categorial es una analogía de atribución lo que hay segunda cuestión ¿dónde pongo yo el núcleo? yo lo pongo siguiendo lo que dice Bueno en el tomo 5 de la teoría del cierre en la doctrina de los contextos determinantes y entonces el aspecto constructivo que a mí tanto me dicen es que eres un constructivista como Bruno Latour y tal eso es una cuestión accesoria que viene porque soy constructivista ¿por qué? porque los contextos determinantes los que estudian las técnicas por el algo que ha señalado muchas veces Luis Carlos en su libro de filosofía técnica dice Luis Carlos y que me corrija si me equivoco dice las técnicas son el dator formaru de las ciencias ¿por qué soy constructivista? porque las técnicas son construcciones claro entonces ese es el o sea pero no es no es porque yo de primero diga las ciencias son construcciones que por cierto también cita muchas veces de Bueno que Bueno dice las ciencias son construcciones operatorias es que incluso el propio Bueno en el tomo 2 después de repasar un montón de adjetivos se inclina por el de construcción o sea que es una cosa que se puede argumentar desde los puntos de vista desde el punto de vista por así decir de ir a los textos y en segundo lugar que a mí me interesa mucho más que no es solo el ir a una especie de que ellos dicen tal mudismo de los textos sino que es que la posición constructivista es más potente es capaz de envolver a sus posiciones desde un punto de vista no seológico tercera cuestión voy a decir solo dos palabras porque eso Daniel es lo que mañana voy a tratar con lo del hiperrealismo la palabra cosa etimológicamente viene de quiere decir resistencia lo que a veces se les olvida por ejemplo es pensar cuando decimos que algo resiste ¿ante quién resiste? si no hay nadie ¿ante quién serían las cosas resistencias? que era algo que tú y yo hablábamos ahora en el café es decir las leyes científicas suponen efectivamente las cosas hay resistencias eso es lo que mañana explicaré con el ejemplo de las junturas del cordero son resistencias sí pero resistencias ¿ante quién? dependen de ante quién las junturas naturales son junturas categoriales porque dependen del instrumento de corte el ejemplo que siempre pone Joaquín que Joaquín me lo atribuye a mí yo se lo atribuye a él pero yo creo que fue una cosa hablando entre los dos las junturas del cordero para el lobo están en función de sus colmillos para el carnicero en función de su cuchillo y para una bacteria que se alimente de carroña son totalmente distintas son ya unas escalas unas junturas que ya no son anatómicas sino que serían anatómicas por así decir entonces las propias junturas dependen de la codeterminación entre materia y forma por lo tanto puede suponer que esas junturas permanecen cuando quitamos las categorías científicas que hay unas junturas naturales es pura metafísica pero esto mañana más bueno pues muy bien Carlos como siempre vamos a ti no hay que tú nos ofreces siempre unas lecciones magistrales bueno pues una más yo en este he cogido el micrófono porque quiero plantearte una duda que me ha surgido y bueno y luego hacerte una una pregunta y una pequeña consideración la duda la duda tiene que ver tú me parece arrancaste a ver si lo entendí bien porque ayer por lo visto no entendí muy bien algo que se dijo y creo que no bueno me pareció al principio al hacer la clasificación de las teorías pues que hablabas de que el adecuacionismo venía a ser algo así como la versión espontánea de científicos actuales acaso pues que se yo para aplicárselo a Mario Buge pues bueno y aquí está mi duda ah y en ese y en ese apartado vi la figura de Galileo bueno entonces aquí está mi duda no soy yo quien asunto para poner esto como una objeción fuerte sino duda claro y lo que te voy a plantear tú lo debes tomar y hacerme las el comentario que te pago lo oportuno ¿verdad? naturalmente que puede haber una variante o una modulación de adecuacionismo que sea pensamiento espontáneo o filosofía espontánea pero históricamente la adecuación es un término acuñado por Aristóteles adecuatio bueno y luego pasa a Santo Tomás o sea que el término griego es traducido por Santo Tomás como adecuato y entonces pues claro Aristóteles tiene una teoría adecuacionista típicamente vamos absolutamente absolutamente no hay no hay no hay por donde y entonces es el padre del adecuacionismo es el padre entonces pues a mí me ha sorprendido y ahí está la duda no haber visto ver la pizarra la figura de Aristóteles como fundador del adecuacionismo pero la duda viene a continuación lo que me sorprendió es ver a Galileo claro yo inmediatamente ¿verdad? me vino a la cabeza los diálogos de Galileo y entonces resulta que que Salviati en ese diálogo con Simplicio le está rebatiendo a Simplicio las tesis de Aristóteles o sea que Galileo no puede ser adecuacionista no puede serlo al lado de esto avanzamos en ese diálogo y entonces nos encontramos con esas esa esa veneración galileana hacia las matemáticas el mundo está escrito en cada serie es matemático lo dice 500 veces eso se parece más a un teorectitismo que a un adecuacionismo a mi juicio esta es la duda y bueno yo te la transmito y bueno pues esta sería la primera la primera cuestión ¿verdad? acerca del adecuacionismo pues eso mi duda y que tú lo retomes y hagas la consideración que parece aprovecho también para como has puesto el área del círculo de arquíbetes yo inmediatamente lo he asociado a las figuras de la dialéctica ¿no? y entonces pues que también hagan que es ahí ¿no? a la catávasi ¿verdad? y como es un asunto que nos traemos entre manos estos días pues que también hicieras algún apunte la bueno que no bueno que la filosofía de la ciencia nos permite hacer esto que tú has hecho y a la vez pues ver como las ideas filosóficas están completamente disueltas están sobrevolando por ahí hasta el punto de que el profesor bueno está constantemente cogiendo ejemplos matemáticos para ilustrar las figuras de la dialéctica y ya finalmente una pregunta técnica que aprovechando eh que ha salido Luca Pacioli con el que yo he tenido que batallar hace muy poco pues algo sobre que si pudieras añadir algo acerca de de su aportación pues a 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 Gracias, Tomás. La primera cuestión con respecto a Galileo, claro, tendría que revisar un poco las obras de Galileo para poder ser más ajustado, pero a mí se me ocurriría decir lo siguiente, que yo creo que Galileo lo que está cuestionando más bien de Aristóteles es la concepción de la física aristotélica, con la división entre mundo subalunar y mundo sublunar, ¿no? No, pero también sobre la mecánica. Y entonces, yo creo que cuando él plantea, por ejemplo, en el mensajero sideral, plantea la imagen de que la naturaleza está escrita en círculos y que nosotros lo que tenemos que hacer es leer esos círculos, triángulos, esas fórmulas matemáticas que están en la naturaleza, claro, ese leer es cierto que también se puede interpretar incluso en una perspectiva descripcionista, que lo que hay que hacer es describir lo que ya está ahí escrito, pero a mí me daba la sensación de que encajaba mejor como un adecuacionismo, pero es verdad que puede ser materia de debate. La segunda cuestión, efectivamente, mira, al decirlo, no recuerdo si es bueno el que dice que las matemáticas son algo así como el reino de la dialéctica, en algún momento lo dice, ¿no? Y muchos ejemplos que pone, bueno, de figuras dialécticas son sacadas de ejemplos matemáticos, ¿no? Recientemente, Sergio Vicente Burguillo ha publicado un libro sobre estos temas y es curioso porque hay una parte en la cual lo que él hace es coger las figuras dialécticas y poner ejemplos matemáticos, ¿no? Ir poniendo y le salen un montón, ¿no? Entonces es muy interesante ver ahí como, pues un poco esa idea de que se llega a decir, bueno, no me acuerdo ahora dónde, pero dice, las matemáticas son el reino de la dialéctica y pues está ahí visto. Y finalmente, con respecto a lo del número fi, comentar lo siguiente, ¿no? La posición de Pacholi, pues es una posición ahí muy curiosa, ¿no? Porque él hace unas analogías entre el número fi y la Santísima Trinidad, ¿no? Y entonces llega a decir, el número fi, aunque el número áureo es una cuestión posterior que se añade en el siglo XIX-XX, ellos lo llamaban como al estilo división en media y extrema razón, ¿no? Entonces, para hacer esa división en media y extrema razón que llevaba a lo que llamamos número áureo, hacían falta tres segmentos. El todo, el segmento mayor y el menor, ¿no? Y decía, son tres, dice, a la igual manera que son tres padre, hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y él hace allí unas analogías tremendas. Y es curioso porque yo creo que precisamente es Pacholi el culpable de que a día de hoy tenga tanta pregnancia, uno de los culpables de que tenga tanta pregnancia, las cuestiones del número áureo. Un número que se ha intentado encontrar en muchísimas cosas, ¿no? Pero que a mí muchas veces me parece, me da la sensación de que está más en la cabeza del que quiere encontrarlo que en las propias configuraciones de los objetos. Pues, muchas gracias.